Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo número 6400 del Dorado Tarde para hoy viernes 14 de enero. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial de Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Descargue su billetera virtual en todos los puntos Paga Todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursar virtual. Además de jugar y ganar, con el chance podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas, porque Paga Todo es para todo. Muy atentos, por favor. El número ganador es el 7907, 7907. Delegada, ¿me confirma si este resultado es correcto? Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal. Paga Todo para Todo.